Luego del sabor amargo del empate ante los Diablos Rojos del Toluca en la Copa MX, el equipo del Tiburón se olvida precisamente del toño copero para centrarse en la liga. ¿Qué es lo que importa en este momento? Chelo Alatorre ha señalado, es ganar este próximo viernes aquí en el Ispirata de la Fuente cuando se reciba el conjunto de los Tigueres. No hay más, los tres puntos son vitales. Creo que no nos podemos confiar de nada, no han arrancado un buen torneo, pero sabemos de la peligrosidad que tienen con cada uno de sus jugadores, entonces hacer valer la casa como lo hemos hecho desde el principio del torneo y sacar los tres puntos nuevamente acá. Tenemos que ganar porque aquí lo que nos sirve es sumar de tres puntos, no hay más. Entonces se ha hecho buen trabajo, fuera de casa no se nos ha dado, pero hay que seguir trabajando y qué mejor con este equipo que es Tigres y demostrando el fútbol que se viene haciendo. Y es que a pesar de que el equipo felino que dirige el Tuca Ferretti solo suma 4.6, 16 de la tabla general, en Veracruz no se confían. Mira, de Tigres, América, Chivas, pueden empezar mal, pero sabes de la capacidad de los equipos que se han formado, entonces no puedes dejar respirar, no puedes dejar de dejarlos hacer su fútbol, entonces seguir, que vayan en su mal paso, nosotros trabajar a lo nuestro y por qué no seguir ganando y con buena diferencia de goles. Es el último campeón del equipo felino, pero ¿por dónde pasará el mal momento de este conjunto de Tigres? ¿O simplemente no se ve hacia el cuadro felino? Aquí lo analiza Marcelo Latorre. No, créeme que es de todo el equipo, sabemos las cualidades de cada uno y ahora me parece que por ahí va a estar Vargas, que es un refuerzo que vino al fútbol mexicano con muchas ganas y a nosotros nos hace bien para enfrentarlo, ¿no? Más motivación para así la defensa que se ha hecho y la continuidad que se nos ha dado, hacerlo con Tigres, que va a ser un rival que nos vamos a medir contra ellos, ¿no? Y es que no solo Guiñac preocupa, y pese a las ausencias de Nahuel Guzmán en la portería, de Javier Aquino, que no estará presente, pero sí otros elementos que sí pueden ocupar al conjunto de los escualos. Bueno, mira, a Guiñac lo he enfrentado muchas veces estos últimos torneos y es un jugador que de repente no está y en un partido te puede marcar cinco goles, entonces sabemos de la categoría y de la calidad que tiene y es no dejarlo. Nosotros vamos a estar a tope con Guiñac, con Vargas, con Sosa, Dama, el que esté. Tenemos que hacer un buen trabajo y así como él, todos son peligrosos para nosotros. Con todo y el mal momento que pasa el conjunto felino, los del norte, Chelo Alatorre dice que sí asustan. Claro, y creo que a todos, el fútbol que tiene, sabemos que de un momento a otro te puede despertar, entonces creo que el manejo del Tuca, pues sabemos que es un señor inteligente y con mucha experiencia, entonces nosotros a lo nuestro, ver lo que tiene Tigres, pero ver también lo que estamos fallando y lo que estamos haciendo bien aquí en casa. Desde el Estadio Luis Pirata de la Fuente, aquí en Boca del Río, Veracruz, México, soy Octavio Arribas. Deportes Nuestro Mundo.